En Luis Miguel, la serie, apareció la actriz Camila Soddy como Erika Sotres, uno de los grandes amores del cantante. Fuente, Netflix en el octavo capítulo de Luis Miguel, la serie, el cantante, Diego Boneta, se reencuentra con una amiga de la niñez, Erika Sotres, Camila Soddy. En tanto, Luisito Rey, Oscar Jaenada, busca reconstruir su carrera en España. En 1984, padre e hijo viajan a Brasil para ofrecer unos shows y allí Rey le consigue a su hijo una dama de compañía. Esto fue lo más resaltante del último episodio. 1. Distanciamiento entre hermanos, es 1989 y han pasado tres meses desde la última vez que Luis Miguel y su hermano Alex, alumno en una escuela en Miami, conversaron. 2. Ellos se encuentran en Las Vegas donde el artista da un concierto. 3. El menor quiere conversar sobre la desaparición de su madre, pero el otro se niega. Por temor a ser apresado a su regreso a México, por evasión de impuestos, ambos viajan con su tío Jaime, padre de Erika Sotres, a Aspen, Estados Unidos 2. Un nuevo, amor, Erika, en Aspen se encuentran con Erika, interpretada por Camila Soddy, a quien el sol le dio su primer beso, aunque ella dice no acordarse. 4. Después de lanzar cepullas entre ambos, los jóvenes se empiezan a llevar mejor. Tanto así que Jaime cree que algo podría pasar entre ambos. Entonces le advierte a Luis Miguel que no se haga ilusiones porque los dos son muy diferentes y la vas a lastimar. 3. Soluciona la crisis financiera. Los problemas entre el cantante y Alex continúan. 4. El menor se queja con su tío porque su hermano no ha hecho nada por encontrar a su madre. ¿Qué es más importante la familia o su carrera? Le cuestiona. 5. A lo que Jaime le responde que Luis Miguel puede ir a la cárcel y se compromete a ayudarlos. Llama a El Sol y le dice que le va a prestar el dinero que le debe a Hacienda. Finalmente el intérprete puede regresar a México. 4. El fracaso de Luisito Rey. En Madrid, Luis Rey busca retomar su carrera con la empresa Ray Music, pero la prensa solo pregunta por su hijo. Lo llama para que asista a la inauguración, en un intento por darle un empuje a la disjera, pero este se niega. 5. Durante la apertura, se embriaga y grita ante los periodistas el que tiene el talento aquí soy yo, esto se vuelve noticia y Miki decide anunciar, en México, que ha cortado todo lazo con su padre. 6. Rey no tiene artistas para fichar y se ve preocupado por su futuro.5. Luis mi adolescente y su primer encuentro sexual, en 1984, a un Luis Miguel de 14 años, interpretado por Luis de la Rosa, le empieza a cambiar la voz y temen que ya no pueda seguir cantando. 7. En un viaje a Brasil, Luisito Rey le lleva a una chica a la habitación para que su hijo tenga su primera experiencia sexual. 8. Luego le ofrece más mujeres, pero Miki dice que no, extra, durante el mismo viaje, Rey le es infiel a su esposa, que tiene seis meses de embarazo, con Rita la supuesta tutora de su hijo. 9. A Marcela se le complica el embarazo y llama a su marido, pero contesta Rita, el bebé nace prematuro. Luisito le pide a su hijo que le mienta a su madre y le diga que estuvo con su tutora estudiando hasta tarde. 10. Cuando regresan, el sol engaña a Marcela. 10. Antes de irse porque abre la causa insumidad.